Supermercados Leiva Donde nuestro compromiso solo es contigo Somos los verdaderos líderes en precios bajos Y con los mayores estándares de calidad Encuentras todo en un solo establecimiento Lo que necesitas para tu hogar Ventas al por mayor y al detalle Con más de 10 años en el mercado Seguimos brindándole a nuestros clientes Los mejores servicios de la zona En Supermercados Leiva Encontrarás desde productos de la canasta familiar Hasta un subagente bancario Para realizar tus transacciones También contamos con amplia gama de servicios Para satisfacer tu necesidad Servicios a domicilio Tarjetas de crédito Tarjetas del programa Súperate Entre otros Estamos ubicados en el kilómetro 24 De la carretera Duarte Vieja Calle La Carrera número 30 Pedro Brand Contáctanos al 809-559-7338 Supermercados Leiva Con los productos más frescos y baratos Señores, y por aquí nos encontramos Una vez más con el fuetazo Timmy Show Bien, bueno Bien, bueno Bien, bueno Hola Realmente Sí, eres invitada del programa No, no, no Aquí estamos una vez más Ya por fin Yo sé que yo no hacía falta Yo quiero saber si es una fecha especial hoy ¿Por qué? Hacía tanto tiempo que tú no vendrías aquí No, es que tú sabes que los jefes son muy ocupados Los jefes son muy ocupados Tanto el varón como el Nicole Somos muy ocupados Claro De maravilla Señora, hoy tenemos un temita para ustedes Para que ustedes lo deban con nosotros Pero Usted va a poner su comentario Y se van a suscribir a nuestro canal Y van a compartir también Sí Y suscríbanse a nuestro canal Comenten Lo que ustedes piensan de este tema Señores, yo les traje un tema a ustedes Sí Que se ve mucho en los barrios En casa de Herrero Cuchillo de pago ¿Cómo te entienden por eso? Primero que nada Señores, yo no sé si ustedes saben A mí cuando me llegó ese tema Yo estaba oscuro, oscuro, oscuro Me cortan la luz ahí mismo Oye Yo no sé si ustedes saben, señores Que Si tú llevas un carro y se te daña Y tú lo llevas a un mecánico O llevas a un mecánico Y el mecánico no llega en un 70 Que le falta el asiento de atrás Ese es no es duro O en un aula El mejor mecánico de carro Ande en un motor Ahora Es un motor de tal talado Claro Que se nota de baratado De mecánico Que siempre La mejor salonista, estilista Del barrio Siempre anda a poder Sí O sea La clienta La mujer es para el salón Y ella Se ve mucho La clienta que se perdiaba Y ella con los moños cortitos Es muy malo No, pero lo que pasa Tal vez tiene lógica Tal vez a ella no le gusta ir a otro salón Es muy fiel a ella misma Sí Y no se puede arreglar Y no se puede arreglar Ya eso Lo que pasa con el mecánico Que por siempre anda un motor de tal talado Que él quiere el cuarto Él no puede andar con una pieza buena En la venda de una vez para adelante Claro, es un hombre Ese tiene que ser mecánico Un mínimo de caramba Es demasiado Y si tiene un carro El carro es lo primero que abre Con cuatro llaves doce No tienes que explicarme eso al público y a mí Cuatro llaves Tú eres popi Pero los carros Nosotros Lo que nos montamos en carros públicos A veces nos encontramos Nos encontramos Que el manubrio de su vila Pues el vidrio Es una llave doce Cuando tú llamas a Eros ¿Cómo él llegaría? ¿Cómo tú llegarías? Él no sabe todavía la sensualidad ¿Cómo él llegaría? ¿Cómo llegarías? ¿Cómo llegarías? Pero ¿cómo así? Si yo te llamo Mira, como te iba diciendo Oye, como te iba diciendo Yo conozco a alguien allá Donde yo trabajo Que se dedica a pintar autos Pero el del parece un dharma Tiene una puesta roja Tiene un pedacito Tiene un pedacito negro Tiene ¿Cuál es la puesta? Creo que están hablando también Yo me voy a hacer Yo me voy a hacer Yo me voy a hacer La pieza que sona De los dos trocados No, y también hay mecánicos Que andan Oye, el carro del mecánico También tiene Que faltarle un vidrio Sí Sí, sí, sí Oh, así que le ponen A veces una funda y de todo Sí Y los gano que está fundando Cuando está haciendo brisa Hace de que Oh No, y hay algunos mecánicos Cuando tú vas a dedicar El manubrio No abre Y tú lo ves que por adentro Tiene como 700 sogas Hay un cambio Una vaina Que tiene como un truco Un truco Como un truco de lo de Mario Para poder abrir la puerta Mira, y cuando van a prender carro Que no es con llave Que ellos Por eso es el que se van a ver Te lo gusta Que estos poniendo los cables así Por eso se van a morir Yo le monté uno El otro día Pensaba que era Tom Cruise Que lo iba manejando ¿Por qué? Porque ese tigre Comenzó a prender un avión Se le dice 700 botones Y no prendí el carro Y él es bonita Que tú vas a su casa Y no tiene una silla No tiene una silla Y si la tienes de plástico O de metal ¿Por qué será? Nada O sea, él no confía en su trabajo Pero yo tengo que comprarlo ¿Verdad? Lo que está seguro Es la que se pueda Sí, sí Él te dice Que eso es la mejor Y en su casa Se está cayendo Yo vi una El otro día Del casa de Herrero Cuchillo de palo Sí Yo tengo una amiga Que llevó un perro A un entrenador de perro Lógicamente ¿Sabes cuál es la mascota Del entrenador de perro? Un gato Bueno Ahí 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 Este debe tener El mejor perro El más capacitado Pero tiene un gato Un gato ¿Cómo lo es? Cuando le llamo Misu, misu Digo yo Pero los perros se llaman así Así también pasa con él Que arregla celulares Tú luego que tiene un maquito Melocundón ¿Qué es lo que son el títero? Con la pantalla rota Si no es que la pantalla rota No se va a arreglar celulares ¿Por qué será? Y por qué será Hablando de eso Yo eché un pleito Con un tigre de eso Que arreglar celulares Otro día Pues él me dice Que la pantalla Nada más tiene garantía Mientras yo Mientras el teléfono Está en la mano de él Yo lo llevo Me le cambio a la pantalla Y dice que no Que después que yo me vaya Ya no tiene garantía ¿Y en qué estamos? O si tiene garantía Te dicen como Me dijeron a mí Cuando compré uno una vez La garantía no cubre Fue operado Porque por caída No cubre ahogada Y yo digo ¿De qué forma se va a dar el celular? ¿Y cuál? No, no ¿Para seguir a la forma Que se va a dar el celular? Mínimo No, no Esa era por garantía Deberían Deberían Señores El mejor maestro constructor No tiene casa de blog O vive alquilado No, porque eso ya Es sobrevivir Como es supervivencia Eso es cuidándose No, no Pero ¿cuál es el tiempo Cone mamá con maestro constructor? Bueno, ahí tiene mucho razón Es que hay que combatir No, hay que combatir El polvo El cemento Le da muy duro eso ¿Quién? Sí Tiene que bajarlo con alcohol Todo el maestro constructor Y al bañil Viva alquilado Los mejores Y el que pone hierro Tampoco Su casa tiene hierro Dos y cinco En la venta ¿Por ahí cómo le ganamos al cubico? ¿A qué se debe eso? Explíquenme ustedes Usted que es maestro Constructor, mecánico Evanista ¿Qué más? ¿Qué más? La que pone uñas Tampoco pone uñas No, la que pone uñas Déjame decirte Que tú la ves con esta uña bien bonita Con esta dañada Con esta que le falta una uña Es como el que cocina El cocinero O el que tiene una fritura Él no come de lo que hace Alguno Eso tiene sentido Porque nada más Él sabe cuántos meses tiene ese aceite No, así que sabe bueno Si el aceite está clarito No, nada más Él sabe cuántos meses tiene ese aceite Ahí sí es verdad que hay un gato Señores En casa de jero Cuchillo de palo Ya para terminar Sí ¿Por qué será Que tú el que le pegan cuernos No lo sabe? Anda la po ¿Qué tiene que ver los cuernos ahí? ¿Te están pegando cuernos? ¿Tú está dolido todavía? Chacho de besado